Para olvidarte Para olvidarte He colgado rosas rojas en mi taller Y he cruzado en mis sueños tantas calles Y hasta he puesto hoy en venta el corazón Para olvidarte Y no pensar que todavía yo te quiero Hago lavadas cada día de cerebro Pero sigo en adorada de ti Para olvidarme de ti Voy desnudando la piel y el alma Y me abandono en las madrugadas En otros besos para morir Para olvidarte de ti Yo voy huyendo como un fantasma Porque no encuentro sin ti la calma Es que sin ti yo no sé vivir Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Y me abandono en las madrugadas Y me abandono en las madrugadas Yo voy a olvidarme de ti Para olvidarte, he colgado rosas rojas en mi taller Y he cruzado en mis sueños tantas calles Y hasta he puesto hoy en venta el corazón Para olvidarte y me pensar que todavía yo te quiero A lo lavados cada día de cerebro Pero sigo enamorada de ti Para olvidarme de ti, voy desnudando la piel y el alma Y me abandono en las madrugadas, en otros besos para morir Para olvidarme de ti, yo voy oyendo como un fantasma Porque no encuentro sin ti la calma Es que sin ti yo no sé vivir Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti Por olvidarme de ti, sí Por olvidarme de ti, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!